Hola chicas, bienvenidos a mi canal Hoy les traigo un tutorial para ojos hundidos Solo para ojos hundidos Para esto me inspire en esta actriz que se llama Chiara Francini Que es italiana, es una actriz cómica, tiene 34 años de edad Ya tiene unos hermosos ojos entre verdes y azules Infosati, o sea hundidos Como los míos Y son los ojos que según los maquilladores son muy difíciles de maquillar Pero yo lo hago siempre, lo hago todos los días Lo hago en mi canal Entonces es para aquellas personas que también los tienen Y los mismos principios pueden servir para las personas que tienen el párpado fijo caído Entonces chicas, para este maquillaje utilicé la Naked 3 Como delineador utilicé uno de los colores de esta palética de Wet n Wild Tengo un labial, utilicé este labial que me encanta Es el que dice a mi mamá, pero no se lo diga a nadie De René Dicés El labial es labial RD número 1 Es un color bellísimo, es un rosa No es un rosa palo pero es un rosa muy lindo Y me encantó y me pareció como el de Chiara Francini en la foto que les enseñé Entonces si quieren saber cómo hizo este tutorial Sigan mirando, chao Comenzamos colocando un primer para sombras Y en este caso estoy utilizando el primer de Jordana En todo mi párpado móvil y fijo Voy a comenzar colocando el color más claro de la paleta Naked en todo mi párpado móvil En estos ojos es muy importante Traer la luz al párpado que está más hundido Para dar la sensación que está muchísimo más adelante Ahora voy a tomar un tono oscuro y mate Y lo voy a colocar sobre la cuenca del ojo Es muy importante ya que es en el párpado fijo Donde nosotros debemos dar la sensación de hundimiento Ya que está muchísimo más adelante Y siempre voy a difuminar muy bien Para este tipo de ojos tan particular Es muy importante Más que marcar la cuenca Porque la cuenca ya está muy bien marcada Es marcar la B esterna Esa es la que le va a dar mejor definición al ojo Sigo marcando la B esterna por capas Hacia arriba Tratando de dar la sensación de que el ojo es un poco más alargado Esta vez lo haré con el color negro Que trae la paleta de Naked Y siempre voy a difuminar muy bien con un pincel mucho más grueso Y siempre voy a difuminar muy bien con un pincel mucho más largo Si tu ojo es pequeño puedes delinear con colores claros Como mi ojo es más grande A mi me gusta delinear de la mitad hacia afuera Para este ojo es muy importante delinear por debajo Como para balancear lo hundido del párpado móvil Con el delineado inferior Ahora con esta brochita voy a limpiar cualquier resto de maquillaje Que haya quedado bajo mi ojo ¡Gracias! 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 Gracias por ver mi tutorial Y nos vemos en la próxima Chao Chao